Hola, muy buenas compañeros. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo sigue la temporada de cría de los filgaros mayores y un poquito también a nivel general. Venga compañeros, vamos a ir. Bueno compañeros, en primer lugar comentaros que por problemas personales de salud me está haciendo prácticamente imposible hacer un seguimiento más continuo, que es lo que me gustaría realizar un seguimiento más continuo de lo que está haciendo. Pero bueno compañeros, hoy he podido sacar este ratito para poder mostraros por lo menos un seguimiento semanal o cada cinco días. Me gustaría que fuese más continuo pero me está haciendo imposible, demasiado que estoy pudiendo hacer este. También comentaros que tengo muchísimas ideas de vídeos que se me ocurren y que voy a hacer tarde o temprano. Ojalá que sea lo antes posible. Pues mirad, me gustaría hacer varios vídeos de genética explicando un poco con unas tablas básicas de cruces, de ligado al seso, hablando un poquito de los recesivos. Creo que va a ser muy interesante y puede venir muy bien a muchos compañeros. Y también puedes hacer algún tipo de vídeo de la cría del filgaro mayor dando algunas pinceladas de algunos detalles que veo yo que son muy importantes y creo que vienen muy bien y ayudarán a muchos compañeros. Y mirad compañeros, por aquí el clásico posible portador d'opal y mirad la hembrita minada d'opal. Está preciosa. Ahí vamos a ver ahí que lo podamos ver mejor. Ya lo he visto picotar la pasta, ya mismo lo tendremos, si Dios quiere, en el paulón. Lo despeche. Y nos vamos por aquí. Parece que está muy arisco, pero no en la fila. Es al poner el móvil, pero cuando estoy por aquí, mucho menos se comportan. Los cuatro amarillos, gargantones, mirad cómo están ya. Esto lo he visto ya incluso hasta picotear aquí en el comedero. Todavía no están para apartarlos, pero casi. A ver si se dejan ver un poco, porque están muy nerviosos del móvil. Luego, por aquí, en la parejita número 18, tenía cuatro pollitos de la pareja de portador d'opal. Estaban los cuatro en el nido, pero he ido a grabar y esto verá cómo está ya. Han saltado. Han saltado. Bueno. Ahí están dos. No quiero molestarlos porque han saltado todos. No he metido a todos los han tirado adentro, pero lo he perdonado. Ahí hay dos. Ahí está el otro. Parece que han salido clásicos todos. No han salido ningún lapal. Así que serán posibles portadores de la parte. Pero la verdad es que están preciosos. Hay uno que ha salido muy clarito. Como el pollito de acá. Como el pollito que tenemos, el maro de la ninet. Le haríamos el pecho. Incluso la cabeza. Puede ser porque vayan a cerca de estas blancas. Ese que hay allí. Y el que digo que de los que tengo aquí ya, saltones, que es también muy clarito. Puede ser porque están puestas blancas, pero los cuatro son clásicos. O las remeras. Si el de aquí fue sopal, las tendrían mucho más claras y las tienen muy nágras. ¿Qué más? Pues tenemos por aquí tres amarillitos. Mirad qué bonitos están ya. Tres amarillitos píos. Preciosos también. Y mirad. Creo que le están dando de comer ahora mismo. Sí, mirad. Ahí está la pasta y está dando de comer a un chavo. O sea que me ha visto que estoy intentando meterme en su actividad. Vamos a ver. Eso tampoco quiero tocarlo mucho porque están igual que los portadores de papá. Para hacer cosas. Vamos a ver así. Mirad. La que está a la izquierda es la Lutina. La de la derecha es un agata portador de Isabella y de Lutina. Van a salir unos agatas muy muy claritos. Como vienen de Padre Lutina y de Isabella, son muy claritos. Mirad. Hay un peruano que también está en el estilo. Ahora si lo podemos ver. Ahí. Hay un peruano que está en el estilo de píjaro, compañeros. Eso me tienen enamorado. Tenía muchas ganas de sacarle el serlutino. Así que mirad, compañeros, que contento estoy. 16 folitos ya emplumados. Y ahora ahora lo amarillo y podemos pasar más tranquilito. De garganta. Pues, cerramos 16. 16, 16 ya entre los que están para saltar del nido. Los que están ya saltados, 16. Y luego, tenemos aquí, en esta que tiene los amarillos casi desatados. Le han nacido, allá le nacieron cuatro. De la pareja de los amarillos. Hay uno que es Isabella, que tuvo muchísimas ganas de sacar a un envío de Isabella. Amarilla Pía. O sea, sería Isabella Amarilla Pía. Hay una, vamos a decir suerte y tira para adelante, porque siempre es la más débil. Cuando ha nacido Isabella, siempre el clásico es más duro, genéticamente es más fuerte y al final muere. Terminan muriendo de Isabella. Pero esta vez, la Isabella ha nacido la primera, entonces es la más grande. Vamos a ver si tira para adelante. Un día y dos de más, porque como de Isabella, compañera, esto es muy complicado. Ahí están los cuatro. Y yo para adelante, vamos a ver qué ocurre. Y qué más, pues por aquí tenemos, en esta parejita de aquí tenemos dos huevitos de la pareja número uno, que es del Lutino y la Isabella. Dos huevitos pisados. Que no se los dejaremos seguramente a esta pareja. A esta pareja le meteremos otros huevos de Calario seguramente, de Opale. Pero no le dejaremos los fileros. Ya los meteremos en otros sitios. Estos nacen para el 6-7 de junio, o sea, donde tenemos tiempo por lo menos ocho, nueve días. Y qué más tenemos, pues tenemos, 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 por aquí, los pales, que guiaran muy bien estos cinco pollos. Pues le hemos metido cinco huevitos de la pareja número cuatro de filguero. Los cinco están pisados. Aunque uno lo veo raro, a lo mejor aborta, son de los del amarillo. Vamos a ver. Estos también nacen para el día 7 de junio. Y en total, pues, tendríamos entre 6-7 huevos por ahora pisados. Entre los del Lutino y la Isabella y el Ayasto, 6-7 huevos más. Y luego me he metido también en cubar. Ahora también estaban ahí. La pareja número tres tiene también cuatro huevos de los portales locales. Que se los he metido hoy. Entonces todavía no se ve nada. Vamos a esperar un par de días tres. Y a lo mejor, pues, jugamos unos huevos macizados. Ojalá tengan piso y ya estemos esperando otros diez pollitos más. De esta pareja de aquí. Son esos cuatro huevos. Así que vamos a esperar. Y ahora, sin nada, sin nido. Vamos a esperar unos días. Y le volveremos a poner el nido. Seguramente ya para la última puesta. Y nada, compañeros. Eso es como va todo. De aquella, pues, lo que hemos comentado. Tenemos los cuatro huevos. Pero solo dos tienen piso. Como siempre. Esta pareja de aquí es que es una caja de sorpresas. Cada puesta es distinta. O se pone los huevos perfectamente en el nido. Otras puestas no las pone ninguno en el nido. Otras se las da macizado. Otras menos. En fin. Es complicado. Pero bueno. La cuestión es que tenemos ahí arriba tres pollitos suyos. Preciosos. Así que están dando rendimiento. Pues bueno, compañeros. Este ha sido el video de hoy. Espero que os guste. Si es así, darle un buen like. Y comentaros lo que he comentado al principio del video. Que tengo muchísimas ideas. Vamos a ver si podemos efectuarlas. Porque creo que pueden salir unos videos muy interesantes. Y que pueden ayudar mucho los compañeros. Y comentaros también que muchísimas gracias por el apoyo que les estoy dando al canal. Estoy muy contento y muy sorprendido. Porque estamos teniendo una aceptación increíble. Ya somos más de 400 suscriptores en el canal. Y bueno. Ya vamos. Creo que son cuatro meses. La verdad es que está siendo increíble el apoyo que estamos recibiendo. Nos da muchísima fuerza para continuar. Y lo dicho, compañeros. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!